Los fans de YoYo siempre son llamados homosexuales, y eso es completamente... ¡Cierto! Así que por eso, siempre ha habido mucho debate con descubrir qué personaje es gay y cuál no. Pero sin embargo, estábamos equivocados. La verdadera pregunta jamás fue qué personaje es más gay, sino que cuál de las partes de esta obra es más gay. Esto es como el mito de la caverna. Hemos vivido engañados todo este tiempo. Así que por eso, hoy ordenaré las partes de esta obra de la menos gay a la más huequereque. Pero hey, dos cosas. La primera es que solo contaré las partes del universo original, ya que no he leído YoYoLion ni YoYoLance. Y la segunda es que no tengo nada en contra del colectivo LGTB. Al contrario, cuanto más gay sea una parte, ¡más sabrosa! La parte menos gay es Diamond is Unbreakable. Esta es la única parte en la que el villano es hetero, y los YoYoBros igual. Koichi es un follador nato, y Okuyasu sigue las enseñanzas del maestro Kakyoin. Oye, tu mamá es hermosa. ¡Con permiso! Además, los outfits de esta parte no se alejan mucho del japonés promedio de los 90. Así que la parte 4 es hetero. Ahora vamos con la parte 1. Y sí, sé que no puede haber ningún personaje gay en una parte que pasa a finales del siglo XIX. Pero es que sí que los hay. Uno es Speedwagon, quien siempre va tras Jonathan y además jamás se le ha visto junto a una mujer. Y el otro es Dio. Este tío está muy obsesionado con el cuerpo de Jonathan, a niveles enfermizos. Y hablando del cuerpo de Jonathan, mírate ese outfit. Vestir así en plena Inglaterra victoriana significaría pedir una ejecución a gritos. Gente, vices y trices con las chicas favoritas del anime. Con Serum Mooney y sus chicas. Y Mooney, ahí vamos. La siguiente es la parte 3. Lo que hace que esta parte esté tan bajo es Kakyoin. Quien tiene una energía heterosexual y de ese mental enorme. No por nada se lo conoce por ser el amante de todas las milus. Polnareff y Yosef también son bastante heteros. Pero no podemos decir lo mismo de Yotaro y Abdul. Yotaro no muestra interés en ninguna mujer estando en plena pubertad. Y este grito... Yo lo veo más como un... ¡Callaos! Me estáis haciendo dudar de mi sexualidad. Pero hablemos del personaje más gay de la parte. Ni más ni menos que Mohamed Abdul. Para empezar, aprovecha el stand de Maraya para rozarle cebolleta a un señor mayor. Además, también llegamos a ver como Dios se lo intenta coger. Ahora vamos con la parte 2. Pero... Esta parte no es gay por los protagonistas. Sino que por los villanos. Mirad a los hombres del Pilar. Van vestidos como Ricardo Milos. Y además no salvaron ni a una sola mujer de su especie. Son todo hombres. No sé cómo pensaban prolongar a su especie. Pero pese a esto... Yosef y César son muy heteros. Los vemos coquetear con mujeres en repetidas ocasiones. Además, incluso podríamos tildar a Yosef de homófobo. Ya que es él quien le quita la vida a los hombres del Pilar. Diciendo esto, me acabo de dar cuenta de que el tope está mal ordenado. ¿Qué hace esta parte en el top 3? La segunda parte más gay es la parte 6. Para empezar, esto pasa en una cárcel femenina de Florida. La cual es como una meca para las mujeres lesbianas. Pero lo que de verdad hace que esta parte sea tan gay es la relación entre Dio y Puchi. Creo que sobran las explicaciones. Y por supuesto, la parte más gay de todas es la parte 5. Hay actitudes homoeróticas tanto por parte de los buenos como de los malos. Además, el protagonista es el hijo de Dio, lo que ya es bastante gay. A la que hace quedar a Italia como si fuese una distopía gay en la que todos los miembros del colectivo LGTB tienen un stand y van provocando el caos por las calles. Y bueno, estas son las partes más gay de todo Yoyos. O sea, todas. Si el vídeo te ha gustado, un like me ayudaría muchísimo. Y suscríbete para más. Vamos a por los mil. Y sígueme en mis redes sociales. Comenta, come verdura. Y que Dios bendiga al colectivo LGTB y a los rutilófilos. ¡Wolas! Adiós putos de mierda. Me voy a suicidar por el bien de la trama. Barry tendrás que pagarte el puticlub tú solo. No, hijo de puta. No te mates. No traigo ni un solo peso. Dijiste que invitarías las putas pendejo de mierda. Lo siento Barry, pero hasta aquí me pagan el cameo de mierda. Por favor sigue golpeando hawaianos por mí. Adiós. Joder que gilipollas saliste Bruce. La nave tenía campo de fuerza, subnormal de mierda. La nave tenía campo de fuerza, subnormal de mierda.